Hola, muy buenas, estamos en Infocraft y hoy después de mucho tiempo traigo una review que la verdad que ya tocaba y nada, hoy vamos a ver el estadio municipal de Butarque, estadio donde juega el club deportivo Leganés, así que sin nada más que añadir, comenzamos con el vídeo. Bueno, pues empezamos viendo esta zona de tribuna, luego vendremos a ver esta zona de la tienda, la zona de prensa, el palco y demás, primero vamos a ver la grada, pasamos los tornos, subimos por aquí y lo primero que encontramos es esta zona de bares, donde se pueden comprar bocadillos, bebidas y demás. Y ya estaríamos en el interior del estadio, como podéis ver hemos entrado justo al atardecer. Quienes conozcáis el estadio sabréis que siempre hay unas vistas muy bonitas de los atardeceres, y ahora subimos aquí a la zona más alta, fijaos que vistas. Ahora vamos a ir a la primera fila. Ahora vamos a entrar a ver la zona del fondo norte. Aquí tenemos el estadio anexo Jesús Polo, luego al final vendremos también a visitarlo. De momento vamos a seguir viendo el estadio de Butarque, aquí tenéis el acceso al fondo norte. Vamos a pasar los tornos, subimos por aquí arriba. Y aquí estamos viendo el estadio desde otra perspectiva. Vamos a ir para verlo un poquito más centrado, desde detrás de la portería. Ahora vamos a ver la grada de lateral. Aquí tenemos el marcador, aquí tenemos los palcos de esta zona. También tenemos por aquí una zona de bares para comprar también. Aquí están los palcos que os comentaba. Y aquí ya estamos viendo la perspectiva del campo desde el lateral. Vamos a ver la grada que nos falta, que es la de fondo sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a ver la tienda del Lego. Aquí tenemos las camisetas y la ropa del equipo. Esta es la zona donde se compran las entradas y demás. Vamos a entrar por donde llegan los jugadores. Esta es la zona de prensa. Aquí tenemos una sala de descanso. Aquí tenemos el túnel de salida hacia el terreno de juego. Pero primero vamos a ir a ver el vestuario. Aquí tenemos la zona de baños del vestuario. Y ahora sí vamos a salir al terreno de juego. Y ahora sí vamos a ir. Aquí tenemos la zona de banquillos. Aquí tenemos las oficinas donde trabajan los directivos y demás empleados del club. Y ahora vamos a ver el palco presidencial. Aquí tenemos las cabinas de comentaristas y zonas de prensa. Y por último vamos a subir a ver la terraza, que es una zona donde a veces se realizan eventos. Y por último, para terminar la review, vamos a ver el estadio anexo Jesús Polo. Es donde juegan los equipos de la cantera y el equipo femenino. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!